Carlos Cárcamo, de 18 años, fue asesinado dentro de la comunidad Cayelá en Ciudad del Gato. Según vecinos, el joven durante un tiempo residió en el lugar. Antes aquí vivía, aquí vivía, pero se había ido para donde la familia, aquí por Zulotán, como la mamá de la que vive. Entonces, él se había ido, me imagino que trabajaba o estuviera allá. Había buscado ya los caminos de Dios, porque desde que fue de aquí, pues, como dos veces había venido ya con esta y siempre lo veía yo que venía con la vida. Sus familiares aún no salen del asombro ante lo ocurrido. Y aquí se fue, se hizo ir con la iglesia a el Evangelio. Y ahí ya no venía aquí, y ya se había retirado. Eso es lo que es eso. Y luego, como la abuela vino de Estados Unidos el mes pasado, se vino para donde la mamá. Y así fue. La metida, la venida aquí le causó el problema. Y en otro hecho de sangre, José Ángel Martínez fue asesinado en las afueras del edificio 10 del Mercado Central en San Salvador. Al parecer son sujetos de la AMS, de los que cometieron el hecho, ¿verdad? Tres sujetos, los andamos ahorita en la búsqueda de ellos. ¿Cuántas personas habrían participado en este hecho? Como le decía, son tres personas las que participaron. ¿Una persona lesionada? Una persona lesionada, pero es una lesión leve, que no va a necesitar ni hospitalización. ¿Y la persona lesionada, vendedor de ahí, del lugar a cabal de la venta aquí de elote, verdad? Con imágenes de Merzona Maya, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.